Bueno, nosotros lo que vemos y hemos definido que primero azul, que nosotros tenemos que defender azul y tenemos que tener como prioridad azul. Entonces, un vecinalismo lo que va a hacer es que tengamos un espacio político fuerte, local, y pueda estar siempre a la vanguardia, renovándose continuamente en el futuro, pero siempre consolidándose para poder estar bien posicionado a nivel nacional y provincial. Tener una fortaleza local va a ser de que seamos respetados, como hoy sentimos que lo somos, como gestión, pero también como ciudad y como espacio político. Así que esto va a ser un espacio abierto a todas las manifestaciones políticas que tiene la comunidad, a la gente apolítica, pero lo que vamos a pretender es que todos vengan con la camiseta de azul. Así que es un espacio absolutamente vecinalista, localista y para fortalecer azul y tener esto que estamos teniendo este primer año de gestión, que es la posibilidad de poder gestionar continuamente, que nos atiendan y tener una fortaleza política, tenerlo a lo largo del tiempo en el futuro para que este proyecto del nuevo azul realmente pueda concretarse.